Una fallecida, más de 5.000 desplazados de sus hogares y unas 1.000 viviendas afectadas, pues el saldo preliminar como efecto de la tormenta tropical Isaías por el territorio dominicano. Daya Sena nos presenta los detalles. Poca incidencia de vientos y grandes proporciones de lluvias ha sido el resultado del paso por la República Dominicana de la tormenta tropical Isaías, que actualmente ya se ha convertido en huracán. Mientras que algunas presas han recibido grandes caudales de agua. Las aguas que cayeron y las que están cayendo todavía en la zona siguen siendo monitoreadas y quizás ya los números empiezan entonces a cambiar, la consideración a cambiar, porque las cuencas se van activando lentamente, no tanto como las lluvias caen. Es por esto que el Centro de Operaciones de Emergencias disminuyó los niveles de alerta roja a tan solo ocho provincias del país. En roja continúa San Pedro de Macorís, San Cristóbal, El Ceibo, Atomayor, Samana, Duarte, Monteplata y María Trinidad Sánchez. En amarilla, Espaillat, Montecristi, Puerto Plata, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez Ramírez, El Gran Santo Domingo, Erabia, San Juan, Monseñor Noel, Santiago, Asua, Barahona, La Alta Gracia, La Romana, Distrito Nacional. Cerca de tres albergues son los que hasta el momento han recibido personas de zonas vulnerables de la República Dominicana, según informó el subdirector nacional de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez. Más tenemos activos actualmente, solo dos albergues en la provincia de Duarte y eso es por la crecida del río Jaya, eso ocurrió en la madrugada de este jueves, al igual que uno en lo que es Ramón Santana, eso es San Pedro de Macorís. Esos son los únicos albergues que están activados en estos momentos. Rodríguez destacó además que se han presentado inundaciones en San José de Ocoa, La Vega y otras provincias. Daya Sena, Sebeni.